Tamaulipas es el punto estratégico para la entrada y salida de drogas hacia Estados Unidos, ya que cuenta con una extensa costa y ciudades importantes como Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Río Bravo y Matamoros, que son los destinos más cercanos para los criminales que operan y trafican por el Golfo de México. Así lo establece un informe de inteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. Pero desde que inició su administración, el gobernador Egidio Torrecantú hizo un llamado por un Tamaulipas seguro, crear el Plan Estratégico para la Seguridad Pública, Justicia y Legalidad, para así contribuir a la tranquilidad de la ciudadanía. Con el arranque de su gobierno, se implementó el denominado Plan Estatal de Seguridad Pública y se logró la colaboración de las secretarías de Marina y la Defensa. En mayo de 2012, el gobierno del Estado firmó con el gobierno federal el convenio Tamaulipas Seguro. Se establecía la permanencia del ejército en Tamaulipas con el fin de reforzar las acciones de seguridad hasta que concluya la administración del presidente Felipe Calderón. Más de 2.290 policías militares trabajan actualmente en 22 municipios de la entidad. Los resultados de este esfuerzo a la fecha nos indican que vamos en la dirección correcta. Hoy tenemos más de 1.200 policías estatales acreditados que visten un uniforme y merecen portarlo. El gobierno de Tamaulipas ha invertido cerca de 1.800 millones de pesos en la Estrategia Integral de Seguridad Pública. La cantidad está destinada a incentivos económicos, al personal naval y militar, operación, equipamiento e infraestructura. De acuerdo con el gobierno tamaulipeco, el dinero utilizado también sirvió para la construcción de los cuarteles militares de Mier, San Fernando y El Mante. Asimismo para la ampliación del campo militar de Matamoros y la construcción de los hospitales naval de Matamoros y naval de la pesca, un puesto de patrullaje en Soto la Marina y una pista aérea de San Fernando. Con la llegada del gobernador Torrecantú, también llegó la nueva policía estatal, la cual es el resultado de la fusión de las policías preventiva, rural e integral. Pero además, a estas integraron las policías municipales y también las unidades de operación, investigación y de análisis táctico. Actualmente se trabaja en el proceso de depuración y control de confianza de los elementos policíacos, así como en su formación, adiestramiento y profesionalización. En lo que va de la administración de Gidio Torrecantú, se han adquirido más de 400 nuevas unidades, así como armas, equipos tácticos y de comunicación, por un monto superior a los 572 millones de pesos. En infraestructura se dio mantenimiento a los centros de ejecución de sanciones de Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Ciudad Victoria. El 12 de septiembre, el gobierno de Tamaulipas dio a conocer en Ciudad Victoria los avances y acciones del nuevo modelo de policía estatal ante empresarios tamaulipecos. Este día hemos querido que conozcan el enorme esfuerzo que estamos haciendo todos, todos los tamaulipecos, para fortalecer nuestras capacidades. Estamos trabajando para refundar y fortalecer las instituciones encargadas del orden, de acuerdo con el nuevo modelo de policía estatal. Ahí el gobierno dijo que este proceso requiere de voluntad a toda prueba y que por ello se creó el Instituto de Reclutamiento y Formación Policial. Con el propósito de dar valor a la función policial, que ésta sea concebida como un plan de vida que dé certeza y desarrollo familiar, nos propusimos mejorar sustancialmente las condiciones laborales. Así como el Centro Estatal de Control de Confianza, equipados con laboratorios y tecnología de vanguardia.